Pues muy bien, ya era necesario, iba a quedar muy bonito. Pues sí, hay muchas familias aquí, y esperemos que existan muchas. Y también cuidarla, entre todos cuidarla. Pues estamos muy contentos porque la verdad es un parque muy grande, estaba muy poco usado porque las familias no vienen, hay muchas familias jóvenes aquí en la colonia, gracias al alcalde que ya lo vamos a poder utilizar. Va a haber área para niños, área para ejercicio, pues vamos a poder venir todos, todos en familia, y ojalá ahí lo sepan aprovechar porque va a estar muy bonito, el proyecto está muy bien, y pues es para todos, es para la colonia. Una plaza más del programa Plaza Digna del municipio de Allende, como ustedes ya saben que hemos hecho ya un montón de plazas en diferentes colonias, y estamos en este momento trabajando, entre ellas esta, ¿verdad? Estamos en la colonia Cerradas de Buenavista, como aquí el espacio es más grande, estamos haciendo una plaza más grande. Prácticamente al doble que las últimas que hemos estado haciendo en Lazarillos y en Vista Allende. Esta plaza, nada más en aparatos para hacer ejercicio son 16, y dos módulos grandes de juegos para los niños, 25 luminarias, de las cuales 10 son reflectores, o sea, grandes. Obviamente también el concreto estampado, la malla perimetral. Fue una petición de los vecinos desde tu alcalde contigo, y les dijimos, bueno, ténganse un poquito de paciencia, vamos a empezar limpiándola, y vamos a empezar arborizándola, que eso se hizo desde hace un año prácticamente, y ahora pues ya arrancando una plaza formal. Es una inversión de 3 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, que son recursos que un servidor consiguió del Estado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.